¿Qué es la innovación humana y qué impacto tiene en las empresas, en las organizaciones, en los emprendimientos en general, en el mundo de los negocios? Ese es el tema con Wilson Pérez. Wilson es periodista y es coach en innovación humana. Bienvenido, Wilson. Gracias, Juan, por la invitación. Yo creo que empecemos por definir ese concepto de innovación humana. ¿Cómo lo lees? Bien, es un concepto que nos lleva a un proceso de elevar el nivel de procesos de transformación empresarial, especialmente con el talento humano. La innovación humana básicamente responde la pregunta, si nosotros innovamos algo, un proceso, un servicio, un producto, un modelo de negocio, ¿quién está innovando a ese ser humano? Y ahí es donde podemos definir que la innovación humana es un proceso de experimentación, de transformar la realidad de las personas, especialmente desde una perspectiva muy desde la narrativa, sobre la cual hacen o generan alguna idea o construyen un concepto o un modelo de negocio o lo que sea. Hay una analogía, Wilson, que te he escuchado y que me parece importante que no la amplíes, en el sentido de que estamos en la cuarta revolución industrial. Hay mucha tecnología que se está renovando constantemente y tú dices, bueno, y esos seres humanos tenemos que ir a esa misma velocidad o superior. Claro que sí, estamos viviendo dos ambientes muy característicos. Por un lado el mundo buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y por otro lado un mundo bani. Entonces, esos dos elementos están haciendo que nosotros no vayamos a la par con esos cambios, nosotros como seres humanos. Mucho de lo que a nosotros nos está pasando es que tenemos unas narrativas bastante anticuadas. Creemos que ser emprendedor lo tenemos actualizado y lo tenemos bastante desactualizado. Y necesitan los emprendedores entender que es parte de su proceso de formación tener coach que les ayuden a generar estas nuevas narrativas actualizadas. ¿Cuáles son esos beneficios, Wilson, de tener ese acompañamiento para la innovación humana en una compañía? Muchos. Primero que todo le ayuda a entender a la empresa la forma en que puede hacer match entre los valores empresariales corporativos con los valores personales de su talento humano. Tenemos muchos problemas en lo que hemos trabajado, es que se ve un gap muy alto, es decir, una gran distancia, una gran brecha entre lo que son los valores que yo considero prioritarios para mí como empleado o colaborador a los valores posteriores de la empresa. Entonces, eso está fuera de la comunicación. Wilson, ¿qué aspectos debería tener muy en cuenta la organización, la empresa, el emprendimiento cuando empieza con esos procesos? Porque yo veo que a veces no hay continuidad, se quedan en la fase inicial y no siguen, pero seguramente hay más recomendaciones. Una de las recomendaciones es que pregúntense a ustedes mismos qué tanto estoy apagando incendios, especialmente cuando traigo un coach o cuando traigo un motivador. Porque si eso lo hago una vez cada cinco años o una vez cada año, pues el diario común nos está llevando a un punto en el que se nos olvida lo que aprendimos. ¿Cuál es ese mensaje final para que las organizaciones, las empresas de todos los tamaños incorporen esos procesos de innovación humana que son tan útiles? Básicamente, el consejo principal es, miren que la innovación es la exploración y la experimentación hacia algo nuevo, hacia dar el salto al vacío, pero especialmente con información. Tú no das un salto al vacío sin información. Eso es lo que pasa con los procesos de innovación humana, especialmente la innovación como metodología de explorar nuevas cosas, para agregar valor competitivo a algo, tiene que ser algo importante dentro de las empresas. Y cuando lo pones en el talento humano, la innovación se dispara el 10%. Bueno, Wilson, de verdad que muy, muy interesante este tema. Muchísimas gracias por traerlo a colación aquí a Negocios en tu Mundo. Ustedes por la invitación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Hoy vamos a hablar sobre seguridad y salud en el trabajo, dos tópicos que son fundamentales en el mundo empresarial y de los negocios. Me da mucho gusto saludar a Diana Vega. Diana, bienvenida. Ella es de Psicotec y muy conocedora del tema. Bienvenida, Diana. Hola, Juan. Sí, la seguridad y la salud en el trabajo es en este momento una de las herramientas que tenemos en las empresas con las cuales podemos llevar a cabo bienestar, salud y pues estar muy atentos hacia la seguridad de las personas. ¿Por qué es tan importante, Diana, para un emprendedor desde que está empezando tener en cuenta estas políticas de seguridad y salud? El emprendimiento, digamos, es una fase por la cual todos pasamos inicialmente, pero sí tenemos en cuenta que vamos a tener unos colaboradores que van a ser nuestro punto de partida, nuestro apoyo dentro de la empresa, quienes van a generar la productividad que se requiere, también tenerlos en cuenta como seres humanos provistos de una alta capacidad para en la empresa generar sugerencias y herramientas y maneras de hacer las cosas que propendan por el mejoramiento continuo dentro de las empresas. Vamos a ahondar en eso, Diana, y es cuáles son esos beneficios que me ofrece a mí como emprendedor, como empresario, el tener políticas claras y cumplir la reglamentación que tiene que ver con seguridad y salud. Mediante la implementación de la seguridad y la salud en el trabajo vamos a mitigar y prevenir incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, que es, digamos, lo que hace parte en sí de la reglamentación, el decreto 10.72 del 2015 que el Ministerio de Trabajo establece en este momento para las empresas y, pues, no solo eso, también poder llevar a cabo la evaluación de riesgo psicosocial que hace parte también de esos riesgos a los cuales están enfrentados los colaboradores en las empresas. Esa evaluación propende por la salud física, mental y emocional de los colaboradores. Diana, hablemos sobre la implementación, porque cuando uno está en una empresa muy grande, pues ya tiene solucionado el tema, porque de alguna manera tiene ya su área de talento humano. Sin embargo, cuando es un emprendedor que está empezando, que está arrancando, pero quiere ponerle cuidado a esto, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo hacerlo fácil? Primero que todo, tener mucha claridad sobre la implementación del sistema de gestión de riesgos, cuáles son los roles y las responsabilidades que se deben asumir a nivel gerente, ¿cierto? Que es tener muy clara la política de seguridad y salud en el trabajo, tener, por ejemplo, unos elementos de protección personal, tener un plan de emergencias, tener algunas capacitaciones específicas sobre autocuidado, además de un compendio de información que alerte a las personas para prevenir y mitigar esas enfermedades o riesgos laborales dentro de la empresa. Diana, ¿cuál es tu recomendación final para los emprendedores que ven el programa para que tengan muy presente? Bueno, el riesgo psicosocial en las empresas hace parte de el tener en cuenta el cómo los colaboradores están manifestando o sintiendo incidencia en la salud de los colaboradores y también en la salud de la empresa como tal. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Iván Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Vamos a abordar Blockchain de una manera muy pedagógica de la mano de mi invitado, Leonardo Betancourt, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Leonardo, bienvenido. Y bueno, el reto es que contemos que se entienda qué es Blockchain. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Pues para contarle a los televidentes qué es Blockchain en pocas palabras. Primero, es una tecnología de propósito general. La puedes utilizar para muchas cosas. Y en el fondo, Blockchain es una tecnología que permite verificar información de una forma muy ágil y fácil. Te permite determinar qué es verdad y qué no es en un sistema de información. ¿Por qué se confunde a veces con el tema de criptomonedas? Hay gente que cree que Blockchain es criptomonedas. Tienen relación, pero no es lo mismo. Blockchain es una tecnología que nació más o menos en el 2009 con un paper del señor Satoshi Nakamoto en donde desarrolló los principios de la tecnología. La tecnología, en el fondo, verifica información y una de las aplicaciones inmediatas que tiene la tecnología es poder crear una moneda o una concurrencia. Por lo tanto, la primera aplicación lógica fueron las criptomonedas. A partir de eso, ya aparecen otro tipo de aplicaciones que no necesariamente son las criptomonedas. Por lo tanto, Bitcoin y las criptomonedas sí son Blockchain, pero Blockchain no son las criptomonedas. Bueno, entonces, yo creo que es punto y momento para que hablemos de esas otras aplicaciones que tiene Blockchain además de las criptomonedas y por qué son importantes. Bueno, Blockchain como tecnología, como te permite verificar una información rápidamente, pues puedes guardar una información que es vital para consultar y te permite resolver disputas. En el fondo, tener un dinero y una cuenta bancaria y saber cuánto dinero los tienes, es un problema de verificar información. En este caso, cuando utilizamos aplicaciones Blockchain, las puedes utilizar en aplicaciones de comercio exterior, comercio internacional, logística, todas las aplicaciones para manejar garantía e incluso para manejar dinero. Entonces, es una gama muy amplia de aplicaciones que se pueden utilizar. O sea, Leonardo, que podríamos decir, ¿cuáles serían los sectores que se podrían ver más beneficiados cuando esté mucho más masificado lo que es Blockchain? En ese momento, Blockchain tiene un impacto muy fuerte en las aplicaciones estatales. Todo lo que son, por ejemplo, los registros médicos, la seguridad de información bancaria, la seguridad de información de nacimiento, actas, notarías, actividades que se tienen que verificar constantemente. Entonces, ese sería un centro fuerte, que sería la parte gubernamental. Obviamente, también toda la parte de comercio internacional, logística, transporte y todo lo que es la cadena de suministros son sus principales áreas de trabajo. A ver, uno de los atributos importantes de Blockchain es lo que tiene que ver con la seguridad. Qué bueno que nos expliques por qué se considera tan seguro. Bueno, la tecnología Blockchain tiene la seguridad porque aplica varias técnicas de criptografía para proteger la información. Tradicionalmente, los sistemas de información que están en nuestros sistemas bancarios, en nuestros sistemas de seguridad, en los sistemas de información que tienen grandes corporaciones, utilizan bases criptográficas muy simples. Blockchain utiliza una tecnología que es descentralizada. Muchas personas tienen la misma base de datos. Por lo tanto, para hackear Blockchain tienes que hackear a todos los usuarios que tienen la base de datos, lo que reduce la probabilidad de que puedan violentar la información. Adicionalmente, la tecnología, en cada uno de los bloques de información que guarda, protege varios esquemas de criptografía. Uno para proteger toda la información y otro que se puede utilizar para volverla privada. Por lo tanto, la tecnología en sí se dice que es resistente a los procesos cuánticos. En ese momento, existen muy pocas tecnologías que evitan que un procesador cuántico pueda romper la seguridad. En ese caso, Blockchain cumple ese principio. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan apasionante e interesante. Muchas gracias, Juan. Y cualquier duda, podemos compartir mi contacto para que con mucho gusto colaborarles con la información del tema. Claro que sí. Muchísimas gracias, Leonardo. Y a ustedes por estar ahí en Sintonía. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción consciente. Y en esta ocasión vamos a hablar del Mindset, la mentalidad. ¿Por qué es tan importante para que nuestros proyectos salgan a flote? Y este tema lo voy a trocar con Andrés Ortiz, Mindset Coach. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenido, Andrés, a nuestro programa y cuéntanos qué es la mentalidad. Bueno, Vianet, muchas gracias por invitarme a tu programa. El Mindset o la mentalidad es ese cúmulo de experiencias o recuerdos o memorias que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro y que nos lleva a tomar acción y, por ende, esa misma acción a tener unos resultados. ¿Cómo funciona la mentalidad en nuestros proyectos de vida? Claro, Vianet, es súper importante tener presente cómo generamos o cómo formamos nuestra mentalidad, ya que es un proceso que viene desde que somos pequeños. Es decir, cuando tú naces, inclusive hay teorías que hablan que desde que estás en el vientre ya empiezas a crear tu propia mentalidad. Entonces, cuando somos pequeños, todas las cosas que nos pasan en la vida, nosotros las asumimos y creemos o pensamos que tienen cierto significado. Ese significado se convierte en una memoria y esa memoria o un cúmulo de memorias hacen nuestra mentalidad. Es por eso, Vianet, que tú vas a conocer gente en la vida y puedes decir esta persona es negativa, esta persona es positiva, esta persona es de buenas, esta persona es de malas, pero si tú te pones a pensar o a hablar con ellos, te vas a dar cuenta que es cómo piensan y esa forma en que ellos piensan hace que eso se manifieste en sus vidas. Bueno, cuéntanos qué hace un Mindset Coach. Bueno, un Mindset Coach es, como su nombre lo indica en español, es un entrenador de mentalidad. Así como las personas entrenan su cuerpo, estudian y hacen cosas, nosotros podemos entrenar nuestra mentalidad. Entonces, un Mindset Coach lo que hace es que en alianza con el paciente, por así decirlo, diseñamos e implementamos un programa para cambiar nuestra mentalidad. Bueno, entonces, según esto, ¿se puede cambiar la mentalidad? Sin discusión y sin duda alguna. Todos estamos en la capacidad de construir la mentalidad que queramos. Existen teorías, existen procesos, existen metodologías que nos pueden llevar a eso y nosotros en Empresas Conscientes hacemos eso. En un trabajo con otros profesionales de la mano, cambiamos y ayudamos a las personas a mejorar la mentalidad para que obtengan los resultados que ellos quieren en sus vidas. Cuéntanos, ¿cómo es un proceso en este programa de Empresas Conscientes para ayudarle a un empresario a cambiar mentalidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué herramientas usan? Claro, mira, el procedimiento en teoría nos demoramos aproximadamente un mes, ¿cierto? Porque empezamos, como te decimos, con una identificación, con un proceso interno para tú poder identificar cómo estás de mentalidad, ¿cierto? Porque uno, si no hace ese ejercicio profundo, no va a saber cómo es su mentalidad. Una vez tengamos eso, podemos hacer un paralelo entre dónde estoy y dónde quiero estar. y cuando tenemos, sabemos para dónde queremos estar. Es mucho más fácil encontrar ese camino que nos lleve a ese fin. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, Andrés. Muchas gracias a ti por invitarme y ya saben, bien atentos de su diálogo interno. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Y por acá caminando la Feria Esposolada nos encontramos con Margarita justamente para que nos cuente sobre el papel de una compañía que a su vez integra a otras. Entonces, estamos hablando de Impresiste. Margarita, bienvenida a Negocios en tu Mundo y háblanos de la compañía. Muchísimas gracias por esta invitación y justamente es que la transición energética para el mundo tecnológico ha sido tan relevante que Impresiste en una empresa colombiana de más de 32 años de trascendencia en el mercado nacional incorpora a su portafolio toda la tecnología fotovoltaica ayudando justamente a esta transición energética a disminuir la huella que el ser humano ha tenido en el caminamiento global en el mundo. Claro. Bueno, me queda claro que ustedes nacen hace unos 32 años en el área de la tecnología y la innovación pero recientemente le están metiendo muy fuerte a lo que tiene que ver con energías alternativas energías limpias ¿por qué esa apuesta? Pues justamente desde la visión de nuestro fundador Miguel Méndez para nosotros es muy importante el impacto a nivel nacional y es por ello justamente que nosotros hemos decidido incorporar paneles inversores baterías y demás para ayudar a la transformación de Colombia creemos firmemente que la tecnología es la que va a posibilitar el cambio en nuestro país y estamos muy alineados con esa transición energética que se da a través del gobierno que está apoyando mucho esto entonces viene más del propósito de nuestro fundador incorporar esta nueva unidad Margarita hablemos de los grandes beneficios que tienen para las empresas implementar este tipo de soluciones claro que sí y es que implementar estas soluciones por sí solas de pronto no tienen un gran beneficio pero cuando nosotros incorporamos diversas tecnologías el caso de un data center la video vigilancia la video vigilancia perimetral empieza a tener mucho sentido en el marco de una solución y es justamente que uno de nuestros vendors o nuestros aliados o nuestros partners simplemente ellos pueden ser una venta consultiva no necesariamente tienen que hacer un suministro de unos equipos en Impresystem nosotros pensamos que ellos pueden encontrar un one stock shop es decir encuentras toda la tecnología que converge en un mismo mayorista por eso pensamos que es importante bueno vemos acá en el stand de Impresystem que hay varias marcas hablemos de esos aliados internacionales veamos por ejemplo el caso de Huawei y otros más claro que sí tenemos aliados de renombre internacional por ejemplo tenemos a DJI en toda la solución de drones especializados para la industria también tenemos todo el tema de Huawei en inversores Longy Trina Solar Dell EMC Hewlett Packard entre muchas otras marcas son cerca de 60 marcas que representamos aunado a los servicios propios de Impresystem entonces este es el mejor lugar justamente para encontrar una gran solución integral bueno estamos viendo un planeta gigante justamente hablemos de eso de cómo todo este tipo de soluciones impactan positivamente el planeta y vamos en la onda de los objetivos de desarrollo sostenible así es y es que justamente para nadie es un secreto que el calentamiento global está siendo en boga de todas las personas y de todo el área tecnológica y el área tecnológica no puede ser indiferente a que el calentamiento global es una realidad y que debemos combatirlo es justamente este hermoso planeta tierra que tenemos y nosotros en el Amazonas que tenemos tanta vegetación tanta biodiversidad somos el segundo país más biodiverso del mundo que justamente tenemos que contribuir y nosotros empresa colombiana queremos hacerlo a través de la tecnología margarita muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes y los esperamos aquí en Exposolar muy bien en esta visita a Exposolar nos encontramos por acá con Johan Johan que bueno tenerte acá para que nos expliques porque la firma que representas Huawei es muy reconocida en temas de dispositivos relojes celulares una cantidad de cosas pero que bueno que hoy contemos en el ámbito de la energía en el ámbito de macroproyectos de ciudad de gobierno y empresariales como funciona correcto si bueno encantado de estar contigo ahora discutiendo justamente nuestro nuevo segmento nosotros somos parte del segmento Huawei Digital Power Digital Power es un segmento cuya función objetivo buscar el carbono neutral y como logramos el carbono neutral hemos tomado la decisión de implementar 5 áreas principales de trabajo como por ejemplo el área que estamos en el día de hoy que es Fusion Solar dedicada al segmento de energía renovable no convencional fotovoltaica nosotros entregamos equipamientos completos para que puedan trabajar tanto con un sistema de inversores como de baterías en cada uno de los segmentos donde se puede aplicar pero también tenemos otra área por ejemplo lo que es Data Centers Data Centers que son básicamente soluciones modulares que permiten un consumo verde y eficiente que es lo que se busca en este tipo de solución también soluciones clásicas como tenemos en el caso de Site Power instalaciones remotas antenas de telecomunicaciones que necesitan ser abastecidas también tienen un gran desafío de carbono neutral ahí te voy a interrumpir porque algo que me llamó mucho la atención es el tema de automóviles que es una incursión que ha hecho la firma correcto sí nosotros estamos trabajando muy fuerte en una nueva área de segmento de electromovilidad la verdad que estamos paulativamente trabajando en diferentes áreas tanto en los cargadores y eléctricos con módulos de carga pero también estamos trabajando en tecnología disruptiva de inteligencia artificial y también justamente en inteligencia de programación de los automóviles para lograr justamente conducción automática esto es lo que hemos logrado justamente en China en diferentes prototipos de autos donde el país en ciudades como Shanghai y como Shenzhen estamos justamente con estos automóviles ya andando y esperamos que sea la tendencia de los próximos años idealmente bueno qué bien porque hemos visto además y yo creo que entremos en tecnologías propias por allí veíamos drones conversores una cantidad de equipos que permiten la eficiencia energética correcto sí y como digo Huawei está enfocando mucho esfuerzo justamente en esta nueva área para presentar soluciones de este tipo y por eso uno de los segmentos que más fuerte ha crecido en el mercado colombiano en el último tiempo es este el que nosotros estamos presentes la energía renovable no convencional es una tendencia ya es una realidad y en Colombia ya el crecimiento es bastante explosivo por lo que entonces Huawei quiere entrar fuerte en el mercado cosa que ya lo está haciendo a través de todas estas soluciones que estamos mirando ahora bueno Johan muchísimas gracias por darnos esa claridad sobre el papel que está jugando la firma dentro del Cuidador Planeta perfecto muchas gracias por el tiempo y por favor vengan a visitarnos o contáctenos directamente tanto Huawei como nuestros distribuidores que encantados nos van a apoyar en lo que necesitan recuerden amigos que estos contenidos los pueden encontrar ampliados en nuestro canal de YouTube Negocios en TM nos vemos la próxima semana en Negocios en tu Mundo inspiración para la acción consciente que nos vemos en el próximo